Vamos a hablar de producción tabacalera y en este caso conocer los avances que ha tenido el acopio en la institución comercial de los productores salteños. Por ello, hemos dialogado con el contador Germán Martos. Ya estamos próximos a un avance de acopio de cooperativa del 60% en función de los compromisos que teníamos firmados. Calculo que para este viernes la provincia estará alrededor del 70% con buen nivel de carga diarios y semanales y esperando que siga de esta manera para que el productor pueda entregar toda su cosecha en nuestros acopios. Esto habla muy bien, digamos, de la respuesta del productor a su institución. Sí, el productor siempre es firme con los compromisos que ha pactado. Ha tenido todo su prefinanciamiento para poder levantar o producir esta cosecha. Así que es momento hoy de que pueda tener un ingreso a través de su entrega y su efectivización en cada una de las ventas. Así que no, el productor bien cumpliendo con el sistema de turno que venimos implementando. La verdad que la modalidad y la operatividad están siendo lo esperado. Así que todo marchando dentro de lo normal. Y un volumen de entrega que afortunadamente está llegando justamente a su fin y con los objetivos planteados, porque de acuerdo a las condiciones climáticas parecía un tanto distante esto. Es verdad que en la marcha estamos conforme con lo entregado. Sí están las expectativas y los informes para tratar de lograr un volumen de alrededor de 34 o 35 mil toneladas. Y no es menor el tema de las implicancias que hubo con los eventos de granizo y las grandes tormentas que han hecho que haya una disminución considerable dentro de la producción que esperábamos a comienzos de año. Pero bueno, son estas cositas que se tienen que ir desandando. Como te decía, el viernes será un 70% a nivel provincial. Sobre ese 30% están las especulaciones y los datos que estamos relevando para ver de poder alcanzar lo que antes mencionábamos. Pero bueno, tiene que ir siendo una concreción que se va viendo puntualmente con la entrega efectiva en el día de acopio. El reglamento justamente de los técnicos de campo hoy está de alguna forma remitiendo a visorar lo que va a hacer la campaña. Sí, consideramos con esa información que podemos estar dentro del volumen este de 34 o 35 mil toneladas. Pero bueno, te vuelvo a decir, lo vemos con la entrega concreta y hasta hoy estamos dentro de los cánones en comparación a una campaña anterior con un volumen mayor. Tenemos a igualdad de días de compra la misma cantidad de tabaco acopiado. Así que hace presumir que las cosas dentro de todos los eventos que hubo y que fueron públicos, podamos pensar en tener este quilaje que hablamos anteriormente. Ahora solo resta esperar, digamos, que se fije un precio que sea acorde a lo que hoy requiere el productor. Bueno, creo que en esta semana en curso se va a llamar a reunión de precios y es intención de la empresa y de cooperativas, por sobre todo las cosas, tratar de buscar un sano equilibrio entre lo que necesita el productor y lo que se puede hacer a instancia del mercado. Así que siempre va a ser nuestra mirada buscar ese número que permita que la realidad acompase a todas las necesidades de cada uno de los lugares y por sobre todo a nuestros productores que están en un año difícil, ya sea por los costos de producción o por las realidades que se han vivido y de vuelta por los eventos sucedidos. Así que se va a buscar lo máximo posible en términos de acompasar esta necesidad de nuestros productores. Hace algunos días algunos dirigentes del sector junto a legisladores nacionales han tenido oportunidad de plantear los problemas del sector tabacalero al Ministro de Agricultura de la Nación. Y bueno, nosotros asumimos un compromiso allá por el inicio de acopio y por las primeras reuniones de precios donde se determinó como punto a trabajar el tema del derecho a exportación. Entonces se generó y se logró la reunión a nivel nacional con secretarios, ministros y legisladores y se puso la temática en agenda. Sabemos que no está fácil, que no está fácil la coyuntura del país, pero bueno, nos debemos como gestores de las instituciones presentar nuestras problemáticas y seguir buscando soluciones que permitan que el circuito productivo se mantenga en pie y ya pensar en lo poco que falta de acopio y en la nueva campaña que tenemos que iniciar próximamente. Y a propósito de la nueva campaña, Contador, ¿ya se está avizorando lo que va a ser la distribución y la provisión de fertilizantes teniendo en cuenta el contexto internacional? Estamos en tiempo de empezar a pedir las cotizaciones correspondientes, empezamos con toda la paleta de insumos, sabemos que el fertilizante va a ser una situación compleja por lo que pasa en el contexto mundial, en los problemas que hay entre Rusia y Ucrania, que son principales productores de la materia prima del fertilizante. Así que bueno, será un debate que daremos en su momento, ya no estamos tratando de anticipar para tener información disponible y empezar a trabajar porque es un insumo determinante para nuestra producción. Bueno, seguramente en los próximos días tenemos la oportunidad de hablar acerca de lo que se va avanzando en esta cuestión. Sí, sí, de vuelta. Los tiempos dictan que es ahora cuando tenemos que empezar a trabajar en esto y empezar a dilumbrar cómo viene, va a ser posible que genere información necesaria para ir tomando decisiones en el medio que mitiguen y que generen el menor impacto a la producción. Pero bueno, el año es complejo en ambas situaciones, con esto mismo de las cuestiones bélicas que existen entre los países mundiales. Pero bueno, como producción, como región, como empresa, no podemos frenarnos a solo estar como espectadores ante la problemática, sino tomar cartas en el asunto para buscar soluciones factibles que permitan seguir produciendo lo que hacemos en el día a día.